Bueno, en realidad yo no pensé que iba a volver todo para atrás nuevamente, no es tampoco al inicio, pero me refiero otra vez a otro juez de garantías, no sé, ya es como mucho ya, ya a esta altura ya tendría que estar todo solucionado y bueno, no está pasando, pero no me imaginé que hoy podía hacer esto, la verdad que no. Bien, ¿y usted qué espera que pase ahora? Bueno, ¿qué ha podido hablar también con sus abogados? ¿Cómo va a continuar todo? Bueno, en realidad mucho, tampoco hemos podido hablar porque siempre esperamos a leer la resolución y bueno, y después ahí hablamos y debatimos a ver qué hacemos, o si estuvo bien, mal, qué opinamos nosotros, ¿no? Pero en realidad lo que sí, bueno, seguimos sosteniendo que vamos a ir hasta lo último, si tenemos que llegar a la corte llegaremos, o sea, la postura siempre ha sido la misma, así que no, es básicamente eso, no ha habido ninguna modificación, digamos. En realidad vengo transitando ya un periodo largo, de muchas idas y vueltas, bueno, el proceso nunca pensé que fuera a ser así, como ya me habían dicho, ay, va a quedar en la nada, sabes que no va a pasar nada, entonces todas esas cosas a mí siempre me han dado vuelta en la cabeza y yo siempre me he preguntado por qué, por qué, por qué en mi caso, por qué a mí, por qué cuando yo busco justicia, como busca cualquier otra persona a la que le ha sucedido algo, y acude a la justicia, por qué me voy a quedar así, y bueno, eso es lo que yo estoy buscando, justicia y es por mí, porque es lo que a mí me va a dejar tranquila, a ayudar a cerrar el círculo, bueno, es eso.